Buenas tardes y hoy noches damas y caballeros Así es, finalmente vi Spider-Man No Way Home Una de las películas más esperadas del año, de la pandemia vaya Desde que se anunció empezaron a correr rumores que tal personaje iba a salir Luego que no, luego que sí, luego que iban a ser tres del mismo actor Dios mío, todo una locura Acabo de ver Spider-Man No Way Home Bueno, exactamente, acabo de pasar un día desde que la vi Y finalmente las palabras ya salen ¿Cómo llegamos hasta este punto? Bueno, es una gran historia Empecemos Todo comenzó con la preventa Bueno, pueden ver, la página no reacciona No sé qué vamos a hacer Porque un chico recargando y me dice que no Necesito esas entradas También tengo la aplicación tratando de entrar Y nada Simplemente dice que está cargando Y así se queda No reacciona ninguno de los dos El servidor no está disponible Este sigue cargando Y este también ya lo puse a cargar Tampoco reacciona Tengo tres aparatos en tres diferentes cines En tres diferentes horarios Vean en este Lo sentimos Algo está Púdrete A ver, vamos a seguir intentando Maldición Solo dale uno Por favor Y esto sigue cargando Chinga Sigue cargando Vean Es una señal Así es como se me van los boletos Fuck No, no es buena señal Que esta escena pase Ese, ese soy yo Voy a ser yo Una vez que consiga los boletos Veanme Solo necesito los boletos Fuck No es posible que ninguno de los tres reaccione Estoy bien Me puse a ver el directo de Andrés Navi A ver si Si él consigue los boletos Mejor me puse a ver si otras personas Consiguen boletos Porque yo No los voy a conseguir ¿Y los conseguí? Bueno La verdad es que Sí Sí conseguí mis boletos Si me sigues en Instagram De seguro ya lo sabes Si no ¿Qué estás esperando amigo? Acá abajo está Está el link Solo tienes que darle click No es muy difícil Pasa a Instagram Y le das Seguir Y listo Solo son dos sencillos clics Aquí está El QR Conseguí los boletos Y hay muestras Sin embargo Fue algo chistoso Ya que una vez que publiqué Mis boletos en mi historia Me empezaron a llegar Muchas felicitaciones Dice Es increíble Todo lo que ha causado esta película Ya ni en mi cumpleaños Personas diciéndome Oye ¿Cómo lo lograste? Wow Felicidades Yo no pude Oye Mi amigo sigue horas intentando ¿Los conseguiste el miércoles? Wow Yo los conseguí hasta enero Y en Veracruz ¿Qué les digo? Cuando uno tiene suerte Tiene suerte Incluso eso se me hizo raro Porque cuando logré entrar a la página Ya me había rendido Estaba viendo videos Ya en lo que le daba click en Recargar la página Veía videos Recargado la página Veía videos Y cuando me iba a recargar Pum Me salió Escoge tus lugares Pero se me hizo muy raro Porque la sal estaba vacía Dije Ok Esto no es posible Es un bug ¿Qué hago? ¿Lo actualizo o lo escojo? No No Dije Ya Voy a escoger mis lugares Escogí Pues tenía la sala para mí solo Así que escogí Pues en medio Y bueno Todo salió bien Todo salió bien Los conseguí a la una y media de la mañana Fue complicado Fue muy difícil Pero lo logré Ya lo único que quería era dormirme Tenía un límite Obviamente Dije Si a las tres de la mañana no lo consigo Ok Ya Me duermo Pero los conseguí a la una y media Una quince A la una y media Llegó el día del estreno Pero todavía iba con el miedo Si mis boletos eran reales O era un bug Como leyeron el título del video Así es Hoy se estrena finalmente No, no Spider-Man No Way Home Venimos a verla Aquí Mi bebé está épico Como una semana Yo estoy de vuelta Vamos a ver qué tal está el estreno Vamos a ver si sobrevivimos Y si llegamos sin ningún spoiler Porque vaya incluso La plaza A la que vamos a desear Un mar de spoilers Han de salir unos Con que no salga uno Ah, me encantó la parte En la que no respondo Yo ya me vi dos Ya no me importa nada Vamos a ver si encontramos También al primo Según nos quedamos de ver aquí Así que vamos Llegamos con sospechoso Porque no hay nada de gente En la plaza Igual hicimos los únicos Dudamos si hay un cine aquí Miren, está vacío todo Lo logramos Llegamos Veanle nuestras caras Estás delantes Llegamos con casi una hora Pero ahora el siguiente paso Era esperar al primo Ah, en la meta Está aquí abajo ¿Cuáles son tus expectativas? Pues muy altas Lo que he visto de la gente que opina Muy altas Estoy nervioso Aparecerán los tres Spiderman La verdad ya nos lo spoileamos Así que Se empieza a llenar Va llegando más gente Y el primo no llega La segunda ya estaba aquí abajo Pero quién sabe qué le pasa No llega Nos empezamos a preocupar Porque para llegar Tienes que cruzar la autopista Literal Sí, se lo lleva un coche Después de esperar al primo Por media hora Se les ocurrió que Ninguno de los dos había comido Así que decidimos bajar a comer Eso no era una buena idea Vinimos a comer algo El primo ya se nos adelantó Pero esta es una zona de peligro Todos aquí andan comentando la película Absolutamente todos Los que salieron Están aquí Ya pasó una hora Y seguimos esperando Sí Todo gracias a ¿A ti? ¿Tú te querías comer? Pero ahí ya sabes quién Sí Nos tocó la típica señora enfrente Que llevaba 20 minutos ahí formada Llegó a la caja Y dijo ¿Qué tiene? ¡Es un Burger King! ¡No vas a pedir un burrito! Enfrente de nosotros Entre la señora Y nosotros Había otro señor Que sí, para nada Era discreto A cada rato le hacía ¡Oh! Porque a la señora Creo que le cobraron Como tres veces No sé cuánto pidió No sé si era la ¡Ay! Espere, se me olvidó pedir esto Ok señora Bueno, aquí está ¡Ay! Espere, se me olvidó Burger King ¿Tiene hamburguesas? Creo que más que nada Por eso nos tardamos Llegamos un poco tarde Después ya Al estar como unos 20 minutos En la fila Unos 10 minutos comiendo Decidimos subir A formarnos A la dulcería Y faltaba media hora Para que empezara la película Estamos al final de la fila Sí ¿Qué piensas de esto? Es que no voy a alcanzar a comprar Estamos al final de la fila Falsa media hora para la película ¿Lo lograremos? Yo creo que no ¿Qué pasó? ¿Cuáles son tus expectativas? Así que sí Bueno, mientras estaban formados Ya habían pasado 15 minutos Y le dije al primo Güey Hay que abandonar a Sammy En eso respiré Y dije Ok, tal vez ni siquiera He empezado la película El primo me vio a los ojos Y me alentó Con unas palabras Diciendo Acaba de salir una señora Y dicen que ya empezó Hijo de Todavía tengo fe Digo Espero que Que la señora haya mentido Ya empezó la película Y seguimos en la fila Y ya pasaron como 20 minutos Han pasado como 5 5 Esperemos que solo sean los cortos Y según Según nos dijeron Que ya había empezado Nos tocó pasar Antes de pasar Ahí durante la fila Le dije a Sammy Güey Ya sabes lo que vas a pedir No te quiero ver con la señora Sí, sí, sí Ok Llegas Unas palomitas Y tres eyes Y pum Nos salimos Algo más que decir Es que cuando Nos estaban despachando La señorita nos dijo Oye, ya no tengo charola Y antes de que terminara esa frase Yo le dije Sí, sí, sí No te preocupes Solo danos las cosas Estaba como Oye, no tengo charola Sí, sí, sí Tú, tú No importa, no importa Gracias, gracias, gracias Ya dámelo Ya pagaste, ¿verdad? Sí, vámonos Otra cosa graciosa Es que cuando entramos El que recogía los boletos No estaba Pero pues le dije Al primo güey Los haciéndolos Están desnumerados Ya, ya, ya Pásate, ya, pásate Ya ni deberíamos Estar aquí Buscando al Al empleado Y para mi sorpresa La señora Sí había mentido Estaba en los cortos De Matrix Soy alguien al que Le gusta ver los cortos Así que en parte Sí estaba enojado Para venderla Güey luego Mira Para venderla luego La película completa ¿Qué pasó después? Bueno Como lo dije La película llevaba ya 15 minutos De haber empezado Apenas íbamos Sacando de pedir Las palomitas Y luego Empecé a ver la película Escuchaba todo Menos los diálogos ¡Eh! ¡Eh! No! Jejejeje ¡ Ja! Ha! ¡Ma! O! Goal! ¡Cajá! ¡Ja! Estaba muy feliz No sé si sea la mejor película de El Hombre Araña Pero es bastante buena Es que... Gana la nostalgia, gana la nostalgia Ahí es cuando llegamos a este punto, señores Una vez que salimos, ya no pude grabar Estaba como impactado, no reaccionaba No sabía lo que había visto mis ojos Estaba como, fuck Yo solo seguía caminando, diciendo Ah, sí, la película, sí, sí Pero en mi cabeza decía ¿Qué acabo de ver? Es un evento histórico En la historia del cine Hay unas escenas, cabe aclarar que ninguna película es perfecta Hay unas escenas que sí, dije No, mamá, ¿cómo pusieron esto? Pero se agradece Si ya la viste, ya sabes de qué estoy hablando Digamos que el internet Trascendió a la pantalla grande Fue algo realmente impactante Dije, ¿cómo pudieron hacer esto? Es real, está pasando Hubieron aplausos Al inicio, durante Y cuando terminó la película Hubieron sorpresas Hubieron risas Y sobre todo hubieron lágrimas Nunca llegué a esperar ver esto en la pantalla grande Estoy... Trataré de hablar sin spoilers Porque quiero que tú mismo disfrutes la película Sé que tal vez muchas personas no pudieron verla en el estreno Ni siquiera en la primera semana Es simplemente épico Hay dos escenas poscréditos Si te quieres quedar Una es... Es agridulce La primera es muy agridulce, la verdad Nunca había escuchado que alguien se lamentara tanto Y al mismo tiempo se sorprendiera Haré exactamente las mismas emociones Que hicieron la gente cuando pasó la escena ¡Oh, oh, oh! ¡Qué pedo! ¿Cómo cambiaron de mentalidad tan rápido? ¿Sí saben lo que acaba de pasar? Nos vieron la cara Y luego nos hicieron desear más Sí, la primera escena estaba muy agridulce A mí no me gustó Pero sí fue como... ¡Oh, oh, oh, oh! O sea, sí... No lo sé La segunda escena es bastante buena, la verdad No es como tal una escena Pero es bastante buena Unas cosas más que... Graciosas que pasaron durante mi función Es que, bueno Iba con Sammy Y él no es muy fanático de estas películas Así que cuando la gente le hacía ¡Oh! El wey luego luego se despertaba Y decía ¿Qué pedo? ¿Por qué gritaron? Ya le tenía que explicar No, pues fíjate que este personaje salió Y... El primo, más o menos Y... Sí, sí, sigue esta saga Digamos que entendía las referencias Pero, según nos contó El tipo que estaba al lado de él Era el clásico de ¡No mames! Esa escena pasó Porque en la película 2 del 2008 Cuando el hombre araña dice eso Ese diálogo concluyó en este Y le siguió al otro O sea, ¿se entiende? Digo, yo también lo pensé Pero no lo decía en voz alta Y el primo sí estaba como Fuck, ¿a quién le pongo atención? ¿A la película o a la persona que está a mi lado? Fue... Fue una gran película Ya les dije No quiero hablar con spoilers Apenas si me decidí a hablar Porque pasé un día callado Digiriendo lo que acaba de pasar Pensando si fue realidad Si lo que viví era cierto Para ser impactante El Duende Verde Increíble Doctor Octopus también Me gustó que respetaran Su esencia del personaje Electro Digamos que tiene algo Tiene sus momentos Sadman Lo sentí un poco bipolar Por así decirlo Lagarto Eso no es un spoiler Obviamente eso sale en el trailer Ya todos lo sabían Y bueno, eso fue todo por el video de hoy Sé que no fue mucho La verdad es que Tal vez ni siquiera dije nada Acerca de la película Pero vayan a verla Si eres fan de Marvel Esto te va a encantar Si eres fan del hombre araña Esto te va a fascinar Y si solo te gusta ir al cine Ver películas de acción Pasas un gran momento Nos espera un gran futuro Sé que no dije nada Sin embargo espero que te haya gustado el video Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!